Team Secret y PartyMatch presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente. Haz tu movida. Apoya a tu equipo favorito con PartyMatch. Sobre todo el Sky. El Sky es un área que cierra mucho el draft. La DP, mira, ese pila está olvidado, pero sí vota la Lyon. Y pues lo han cambiado justamente al primero, al haber vuelido. Cuidado abajo. Regresión directamente, First Blood a manos de Pacas. Empieza con Piedricho, el conjunto sudamericano. Veamos ahí a Panda también que hacía la labor, ¿no? Un andaño en que es bastante molesto. Siempre depende de Man, el Decay, el estar soñando constantemente. Sí, se acaba de llevar justamente, lamentablemente, al courier. Pero cuidado en la parte de arriba, la historia es distinta. Van a terminar acabando con la vida de Siel, Skirmish. Entraste a Nightfall con el Terroplay y su metamorfosis. Haciendo lo suyo, en un right click muy pesado, pero abajo continúa la acción. Se ha metido detrás de la torre, peor en problemas. Bloodsop, con el intento de los Pacas. Consigue el Kido, amigos. Sí, te puede ir, impune. Parece que sí, demasiado daño. Viene Sticky Bomb. No, Tickrio. Le devuelve la dosis, amigos. Pero Panda también es el problema. Save. Es el daño del Techies, ¿por qué? Bueno. Tickay quiere sobrevivir. Resiste, resiste, resiste. Tiene que ir por el lado izquierdo, la acaba de encontrar. Ojo, ya no puedes del tú a tú. Le falta solamente un segundo de cooldown. Esto es otro kill para el equipo. De la parte inferior. Sí, acaba de colocar Sticky Bomb, pero no vamos a la parte de Rui. Bate ahora ante Tokio, perseguido. Whisper, cuidado, fortificación utilizada, demasiado daño. Se está comiendo mucho daño de la estructura. Y al final, se ve el kill. Oh, esto sí fue malo. Un dive dentro de la estructura. Tier 1, pero en la zona de medio. Hoy más acción. Parece que sí. De golpe. Cuidado, en la zona de medio se acaba de meter. El problema, sí, Smile. Acaba de colocar Spirit Psycho y en la parte de Rui. Va a matar, me derrotar. Cobra la venganza, pero al parecer en la zona de medio puede ser complicado. Sí, Smile. Se come el Spirit Fire. No hay acción todavía. Lo va a querer buscar. Sabe, de todos modos, sí, Smile. No es ningún bobo. Y en la zona superior, otro es el panorama. Rotación de panda. Viene Mario también. El Gotito quiere conseguir la baja. También tiran sin chill. Cuidado, esto puede ser bastante bueno. Está simplemente con nivel 4. Nightfall no lo va a contar. Dios santo, ese Iron Shell. Como empieza a calar el gancho. Bingo, para acá. Consigue. Y es Whisper, que es ese creador de la baja. Muchísimas gracias, Gotito. Sí, sí, 100%. Por eso lo estaba acompañando, ¿no? Tenía en manos suficientes. Pero bueno, hablando de otra historia, Sticky Bomb. El Thunderstrike es en la zona de medio, como los Ternapapi. En la zona central, el Glimpse. Llega también. Grimsoft se planta en seco. Sea Smile. No tiene manera de regenerar vida ahora mismo. Delca, la estructura, cerca de la estructura, la Tier 1. En la zona de medio, y ahora Yulito. Objeta. El equipo de BetBull. Mati, Gotito, viene Toronto, Tokio. Cuidado. Ancient Chill también. Skin Sebastian, creadores. Simplemente Mati junto con Save. Presión en la parte inferior. Gustavo, cuidado con esa runa. Sí, doble pantalla. Cuidado en la parte derecha. Aponte, están huyendo. Y en la parte izquierda, parece que sí. El Glimpse, lo matan hacia atrás. Cuidado con el Iron Shield nuevamente. Coguese y chau. Esto puede ser hartado para él. Cae al final. Mi compa, pero ahí está el duelo. Esto de la cara, amigos. Toma para que me respeten. Justamente se empiezan a centrar en la parte de medio. Cuidado que está cerca, Tekkis. También por la parte derecha. Toronto, Tokio, lo manda para atrás. Glimpse. Hay que neticfil, pero justamente hay TP. Cuidado, Blastoff lanzado. ¿Dónde te ibas, campeón? Le dice, miren, presentar la regeneración por el Glimpse. Hace su trabajo. Una baja para el equipo de BetBull. No te vas a poder escapar. Te vas a ser obligado a pelear. Y miren la parte de abajo. Llega Pagiaz. La ruptura en contra. Tentro no te toques, pero llega el Glimpse. Bien, amigos. Kinectfil, atrapado contra los cuatro. Nada que hacer de parte de mi causa. Un Daging Panda porque la Thompson la pone en la cima de la montaña. Pero es imposible defenderse de ese rato. Cuidado con esto. Cerca del Opus. Tienen War. Tienen War. Lo van a encontrar. Tundestroy, no. Perdón. Esa está de que Sturm. Punto con el Kinectfil. El combo completo para terminar el efecto. Y ahora sí. El duelo en toda la economía se ha conseguido el Damage. Double kill. Hidden Sprint para Whisper. Pero está safe. Si quieres salvar. Safe. Are you safe? No creo, my friend. Lo van a encontrar. Blatsop. Lo persigues a la muerte. Focas. Hacen esa melodía. Y es Focasión. El Harkar del equipo de Medellín. ¿Cierto? ¿Has comprometido metamorfosis? Es algo muy importante. Y hablando, cuidado de los horas de medio. Toronto, Tokio. Lo va a encontrar. Si es mal. Thunder, it's right. No puede correr. Sabe que no hay donde esconderse. No hay Glimpse. No tiene mana. Pero llega demasiado tarde, amigos. El Silent. Sin embargo, impacta. Blatsop por el izquierdo. Está buscando otra fresa. Llega al lado derecho. Acá. La vida de Siamal. Este flare. Que falla por poquito. Y sobrevive aquí, amigos. Safe. Sin embargo, va a terminar cayendo al final. A las manos de Pachas. ¿Tienes Pachas, Futipo? Esto se pone peligroso, hermano. Y van por atrás. Cuidado. Silencio. Smoke. Lo van a encontrar. Pachas. Y Ulceter. Levantar por Siamal. Siamal. Kinetic Field. Blatsop de todo. Tiene que llegar Ponda. La regeneración es suficiente, amigos. Ha caído el hard carry. Y el equipo de Bedboom. Haciendo los pick-off respectivos. Cuidado. Ahí van a buscar tal vez los muchachos. De Evil Gines de Toronto. Tengo que cuidado. ¿Dónde está el back? Bien, no duelas. Hasta luego. Desaparece finalmente el soporte. Y Evil Gines consigue ya una baja en su Aversis. Mal con 30 de daño. Y el que persevera alcanza la paciencia. Es una virtud. Decía mi abuelo. Si es que no lo encontraban ahí, hermano. Hubiera sido tiempo perdido, pareje. Los muchachos del conjunto sudamericano. Pacas sigue farmeando. Cuidado con el undying. Acerca Nightfall. También viene la metamorfosis por parte de Nightfall. Cuidado con Pando. Lo manda para atrás. Y va a ser otro free kill. Le va al conjunto de Bedboom GPK. Killing Speed para el mismo. Y cutipo, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal el cohete? ¿Qué tal? Bueno, el viaje parece, no sé, de la nada. ¿Se descubrió algo? ¿Qué habrá pasado? Solamente tuve que actualizar aquí el micro y ya estábamos. Bueno, estamos de regreso, amigos. Sí, creo que acabamos. Abajo le movió seguro. Bueno, nada, Yulito. La situación se ha puesto buena. El equipo de Bedboom ha conseguido el equipo de Inmortal. Y ahora mismo es momento de Bedboom para presionar. A ver, cuidado. Lanza ahí el blastoff también. Y Kiret y Phil está textor en problemas. El medio de los chicos de Evil Genius. Cuidado. Termina por caer. Y ahí están otra vez reagrupados. Van en bloque, agarrados de la mano como amigos de por vida. Ya, el conjunto europeo bastante bueno con el tema del pico. Me gusta muchísimo lo que está haciendo el equipo de Bedboom. Al menos en este meta, en este parche en el cual el tema de las teamfights te proporciona muchísima ganancia de oro. El andar en bloque también complica un poco el tema de las strass. Parece que es reagrupación y están llegando los chicos de Bedboom. Oh, le acaban de colocar a los dos amigos. Se derruta. Lo mataron. Sin embargo, le da derecho. Prende el exorcismo. Oprieta. Ahí está. Ahí está. Tiene el éxito de Inmortal. Cuidado. Lo van a encontrar. Ice Wall. Perdón. El Wall para él. Y ahora mismo Jipri que prende la BKB. Pero tiene la rutura encima. Quiere tepearse. Quiere tepearse. Se va a poder retirar al parecer. Mientras tanto, lo han dejado solo el terrorplay. Bedboom. Pure tratando de acompañar aquí al Jercicari. Ahorita está cerrando mapa muy bien el equipo de Bedboom. El exorcismo realmente es un acondicionante. Cuidado con Panda directamente. Lanza a Blastoff. También lo manda para atrás. Que pasó con ese Clips. Perdieron la BKB. Desaparece Panda. Bueno. Y lanzó. Déjame ver el equipo en el Doom. Bastante bueno. Coutipo. Continúa la agresión. Así es. Le dio comando. La ClimberKey le va a salvar. Perfecto por Porte. Justamente de Matthew. Sin embargo, Nightfall. Prende la metamorfosis. Spirit Siphon. Continúa con la agresión. Llega por el lado derecho. Empieza el right clip. Lo que más quieras. El Damage es demasiado fuerte. No quieres proponer una pelea tan cercana de la muerte. Y esto no ha terminado de un hecho. Está con Double Death. Mejor hecho con Blade Meal. También cuidado. Sale el exorcismo. Las almas empinas. Cuidado. Sismal se desaparece. Parecía buen intercambio para el conjunto sudamericano. Aparece Panda nuevamente. Cuidado. Sigue la persecución. Eulcepter. Chip y K. También aparecía con todas las garras. Con toda la furia. Y aparece el terror. Blade endemoniado. Va directamente por la Tombstone. Miren la cura. Pero aparecía Pagas también para poner respeto. Se empieza a reflejar el equipo de Beth Boon. Se va por la parte derecha. Se va a lanzar con quien. Con el blastoff. Pero no impacta sobre nadie. Con Concepción también. La persecución continúa. Pero no hay tampoco quien lo pueda retener. No te lo creo. Máquil Blancheta. ¿Dónde te vas? Le dice consigue la baja de Tekkis. Creo que aún así. Haciendo cargo de los cutipos. Es un 3 a 1 del intercambio. Y esto puede continuar. Ahí los pueden acabar rápidamente. Recordemos, amigos. Ahí está Mateo también cerca. Pure lo van a encontrar. Golem. ¡Oh! Se anticipó. Esto tiene que ser el gran difícil. Solamente para casarlo. Y ahí está peor. Lo van a colegiar el duele. Todo el ganamista. Y flor para él. Esto es todo por el Doom. Amigos, espero se llevará. Eso de inmortal. Ahora es la pregunta. Retrocede su avanza. Retrocede su avanza. Dímelo, Yurito. Se está yendo directamente por el Twin Gate. También donde te baja. Ahí se puede. Ahora sí. Cuidado que comprometa Mateo el gotito. El problema está bien. Cuidado. Va a desaparecer. Le quita la primera vida. Y es el segundo round. Va a departar el gotito. Lo van a esperar. Esto puede ser bastante bueno. Yo también creo que comprometió la BKB. Tiene que retirarse. Pero tampoco hay Stun. Se retira Nightfall. Hasta luego. Goodbye. Les dice. Pero esto es gananza para el conjunto sudamericano. Les quitas. Pero lo están persiguiendo. Cutipo. Lo están persiguiendo Nightfall. Madre santa. Cuidado. Le caeme la vida. Pacas. Quiero decir. Si o si. Llevarse la baja. Prende la BKB. Pero cuidado que eso puede comprometer la vida. Pero ahí está. Eso. Donde te va. Le dice. Y también la Dead Prophet. Madre santa. Es que lamentablemente no estamos viendo. No estamos viendo. Sí, sí, sí. Pero crees que claro. Vi rápido entonces una Ganym Scepter en pacas. Lo cual tampoco no está mal. Por si acaso. La Ganym Scepter dentro de Bloodseeker se estila bastante bien. En niebres, por ejemplo, de ilusiones es bastante, bastante fuerte. Nada raro que vamos a ver dentro de las siguientes partidas. Cuidado. 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 Le van a colocar el otro sword también. Llega el silence, amigos. Terrible. Se planta a pelear. No hay ruptura que valga. ¿Le quieren meter el duelo? No lo creo, my friend. Static sword. ¿Quién es el field? No atrapaga nadie. Y el equipo de Bad Boom empieza. La persecución resiste. ¿Y quién es? Tiene que ir por el lado izquierdo. Fase 1, tal vez. Ahora mismo la fase 2. ¿Qué? En la parte de arriba. Cotipote, hermano. Acaba de colocar Static sword. Quiere Tiffin también. Lo van a atrapar. Glimmer que hay encima. Y está la detección. La toma. Y con el detalle de la cara de Teches. Amigos, pero se está concentrado por la derecha. Mr. Clark quiere acabar con el objetivo rápido y lo consigue. Paca se come todo el damage. Para poder resguardar justamente al alien commander. Y que no se concentren en quitarle el duelo al Doom. Ha sido colocado el contra de Whisper. Lo trae. Continúa con la persecución. El campo de minas. Esto todavía no ha terminado. Yolito. Dímelo, papá. La reclutación junto con Whisper. No hay ultimates. Esto puede ser bastante bueno. Shibazgar también. Lo manda para atrás. Tiffin blastoff bastante bueno. Fuerza. No puede ser hasta luego. Whisper desaparece lamentablemente justo con el gotito. Lo tiene que mandar atrás también a Panda con ese glimpse. O va a atrapar finalmente buen duelo. Tienesamente a la death drop. Reckly potente. Hasta luego desaparece. Buen duelo para Shismile. Son dos bugs por uno. Sigue la presión en la parte de arriba. Cuidado. Casi pone Pacas. Empieza a oler también la sangre. Va a poner el carry. Cuidado. Simplemente con las golpes se distrae. Pero también se puede hacer un dieback. Para que mis objetivos van por los soportes. Son dos que están en problemas también. Cuidado. Reckly potente. Luego desaparece también el soporte. Y van por otro más. ¿Por qué no? Pasa tu buyback. Pasa tu buyback, mi hermano. Bueno, la sangre. Siente el poder. Es el rey potente que va a terminar con la vida del mismo. Cutie pot. Digo el hermano. Oh, no, Pacas. Se está potando morirlo. ¿Qué pasó, Pacas? Ha caído, amigos. Va a tener a Rat Lotus. Pero esto no debía pasar así. Va a colocar un doble Doom. De momento, Pioro. Tiene que encontrar algo indicado. Oh, lo acaba de sorprender, amigos. Dentro del canal. Lo vengo a mí también. Puede ser el que le encontró. En el salón de replico. Amigos, ¿qué pasó aquí? Nightfall. A punto de c***. Susana de esta manera. Acordida la quinta de Mortal. Y ahora viene la segunda tanda. Dímelo, Yulito. Cuidado con el terror Blade Nightfall. Creo que no tiene metamorfosis. Tiene la beca. Vea activa. Finalmente se va a retirar. Pero no hay biser. Nightfall lo retiene finalmente. ¡No! Se va tranquilo. Pero el siguiente va a ser Toronto-Tokio. Lo van a atrapar. Tienen visión del mismo. Aion Shell. Right click. Y venga. Venga. ¿Dónde te vas, campeón? Quireto y Phil son dos bajas. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Vaya. No sé si error. Pero es que claro. Ha sido el instinto de salvar a su compañero. Pero ya con un poquito más de cautela. Como que ya tienen miedo de iniciar también. Porque saben que pueden salir contra producentes de la situación. Cuidado. Anticiparon a Weissberg. También Blastoff. Le tienen de todo. Que activa las horas también. Van por el Gotito. Hay visión también. Pero buen duro también. Directamente. ¡No! ¡No! Consigue el duro también. El Sismal. Se va a plantar. No tiene miedo alguno. Van por el Terror-Velo. Ramp 3-Z también. Bastante bueno. Vayback de parte de Weissberg. El Boliviano. Que vuelva a la vida. Vayback de parte de alguien más. No. Nightfall. Te retirarse. Hasta luego. Desaparece con el TP. Y deja expuestos a sus compañeros de equipo. Cuidado. Que también desaparece. Son dos bajas. Como sanguchito. Claro. Y puede tratar de entrar como sanguchito. Pero es que esa pequeña ranura. Pero te lo cuento después. Le van a colocar encima. ¡No! Le quitaron al final al Link Sphere. Pero la Glimmer Cave para ayudarlo rápidamente. Sticky Bomb. No encuentran a nadie aquí. Nethyfield. De hecho. Nethyfield puede ser bastante bueno. Cuidado si es mal. No respires. Lo acaba de encontrar. Parece que sí. Sale la BKB. Encendida. Lo forzó. ¡Uy! ¡A dónde el primer paso, Junito! ¡Ahora es el momento! ¡Dímelo, Junito! Cuidado ahí. Un Semplar también defensivo. Lanza el otro sobre encima. Mixer Flair también. Se les encadena todo. Pero va a dejar de por si es mal. El Vibex también lanzado. Uno a uno de los Vibex. Cuidado con Pax expuesto directamente sobre el Terroble. También sigue pegando BKB. Pero no le importa nada. Dios santo. ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Cómo pega Pax en demoniado, señores! Y es que la sangre está derramada en el piso. Cuidado con tipo. ¡Digo el hermano! Oye, acá se lo acaba de comer nuevamente. Ojo, se va para la derecha. Pax le acaba de revelar. Pure contra todo el mundo. Parece que sí. La Dump está todavía en pie. Llega la momia. Baila la momia. Baila la momia. El Doom en problemas, amigos. Pior que consigue la BKB todavía. Esto es Pax por parte de él. No hay nada que hacer del Doom, amigos. Se ha hecho Daivac en este caso. Y el equipo de Benjenisus rebece. El Genesis es una línea completa en la parte de arriba. Van a la parte central. 50 minutos de partida. Press attack nuevamente. Cuidado. Sticky Bomb también. No impacta. Pax muy confiado. Lo manda a Trance. ¡Cuidado! Anticipo el duelo también. Mystic Flair. Un center lanzado defensivo nada más. Pero va a continuar con el duelo. Lo va a perseguir también hasta luego. Desaparece. Y es mega kill para Pax. No hay Viber tampoco dentro del Disruptor. Ha puesto también la tumba. Cuidado, Pax sigue pegando. No le importará solamente las Barracas. Va la primera, la segunda. Cutipo. ¿Cómo pica realmente ese Terrobley? Es bastante daño. Venga la BKB. Listo, pues el vuelo. ¡El doble Viber! ¡Túmenos, Cutipo! ¡El doble Viber! ¡Túmenos, amigos! ¡Túmenos, Túmenos, Túmenos, Terrobley! No hay Viber por portal tampoco. El Doom ha caído, amigos. Uno por uno. Y el center no me importa. Me lo paso por ahí. ¡Uy, cuidado acá! Es el Barracas. Lo ha calchado. El equipo de Pitbull se rinde con esa partida. ¡Se acabó! ¡G.G. Ahí Belgenius se lleva la partida. Madre santa, qué ejecución. Mucha paciencia. Era un draft que tenían que aguantar. El early mid game, básicamente. El conjunto de Sudamérica. No es excepcional, sinceramente. Continuó ahí buscando el punto fuerte, buscando las obras también de Whisper. Pero qué labor la de Sismal junto con Pacas también. Sí, definitivamente. Ahí te dije. Te dije, confía. Confío o no, papi. Yo te dije, confía. Ahí está, ya. Era uno, dos, tres. Listo. Holy Fire, avísable. Es que ese doble avísal. Ese doble avísal. No la... Así fue de hachazo. Avísable y la cara de Terrobley dijo, te posicionaste mal. El cariñito del equipo. El cariñito. Buenísimo. Lo que hizo el equipo de Evil Geniuses.